Muy buenas a todos escocés y hoy volvemos con Crusader Kings 3, el que se ha convertido en mi juego de estrategia favorito y en el cual hemos empezado siendo un simple conde en Inglaterra. Pronto nos convertiremos en duque para luego convertirnos en rey y con el tiempo, con mucho esfuerzo, nuestra dinastía será los emperadores de las islas británicas. Es que soy muy tonto, soy muy tonto, pero es que me da todo el hype, la música esta me da todo el hype. Gente, muy buenas, muy buenas a todos, bienvenidos a Enserio, gente fuera de coña, juega raco de estrategia, juega raco de estrategia, estoy turbo flipado con el juego y una cosa que os tengo que decir, si queréis pillaros el juego con un descuento bastante interesante, abajo en la descripción os pongo unos links, tenéis ahí dos, uno para la Royal Edition que te viene con los próximos 4 DLCs, otro el juego base normal, con un descuento bastante interesante y si usáis los links que os pongo ahí, pues joder me estaréis apoyando, también ganaríamos todos. Lo que os decía, gente, que bueno, a ver, en los comentarios me habéis dicho, deberías de conquistar primero Fairlix porque así tienes unidos todos los territorios. Eso era importante en el Crusader Kings 2 porque cuando convocabas a los ejércitos te salía cada leva en su provincia, en su condado. Ahora da igual, ahora tu ejército va a salir siempre en el punto de reunión, con lo cual tú puedes tener todos los puntos de reunión que quieras y lo puedes poner donde quieras, pero te van a salir en el punto de reunión que tú elijas, con lo cual eso ya da igual. Si tú imaginas, yo tengo estos territorios y luego tengo territorios en la otra punta del mapa, aquí en Minchaja, me van a seguir saliendo todas mis tropas cuando las ponga aquí, pero los de Minchaja van a tardar más en llegar. Es decir, yo no los tengo que mover ni nada, pero me va a salir más caro el mantenimiento y tal. Pero con estas distancias aquí daría igual. En caso de querer conquistar a este tío, que ahora os cuento una cosa que me he dado cuenta, vale, ya tengo para este condado y para este condado. Pero el tío este, si le quisiera conquistar yo creo que es más inteligente quitarle primero la capital, que está más fuerte, ¿vale? Y luego ya, pues el siguiente condado es pan comido. Os iba a decir una cosa, no le voy a atacar porque fijaos en lo que he caído, tíos. Si declaramos la guerra estamos rompiendo la alianza y romper la alianza tiene cosas muy negativas, te lo pone aquí. No perder los 250 de prestigio es un poco putada, pero bueno, tengo 1.400. El tema es que perdemos un nivel de fama, tío. Y los niveles de fama son buenos porque tienes más caballeros, porque todo ese tema. Son niveles de fama que va a tener mi personaje. Y es una movida un poco... Es que, ¿dónde me lo pone? Pero vamos, a lo mejor bajaría, pierdo un nivel de fama y a lo mejor bajo en máximo de caballeros de 6 a 5 o alguna movida de esa. Entonces, no sé exactamente dónde encontrar el señorío. No, porque en el señorío no me tiene que salir. Mi señor... Militar, pero sea como sea creo que es un error. Es preferible quedarnos con ellos como aliados y prepararnos bien para una guerra con Odrambia, que ahora mismo no ganaríamos. Dice que estamos igualados, ¿vale? Mira, declarar la guerra por mis derechos... No sé qué tengo. Ah, por este condado, que ya es mío, ¿vale? Este es de Odrambia, con lo cual... Dice que estamos similar llamando a todos los... A todos los aliados. El tema es que yo no controlo a los aliados, entonces la guerra se me puede ir muy fuerte a la mierda si sale un poquito mal. Entonces, vamos a ahorrar, vamos a ir mejorando un poquito el ejército, ¿vale? Vamos a ahorrar pasta y luego le vamos a mejorar añadiendo más... Ejército Profesional, meter a lo mejor... Tener 300 de infantería ligera y un 100 más de arqueros y luego incluso... Bueno, ya veremos. Vamos a ganar un poco de dinero, vamos a dejar que pase el tiempo. Además, estamos en plena cruzada y yo no creo que sería muy buena idea. A lo mejor se cabrea el Papa si me ve peleándome con otros cristianos y una excomunión sería lo peor que nos podría pasar. Podría suponer el final de la partida. El anzuelo a favor del rey William sobre mí ha expirado. Menos mal, mira, ya no tiene anzuelo sobre mí el rey este de Inglaterra, ¿vale? Bueno, mayoría de edad de Siflaed. Vale, esta es mi hija, ¿no? Me siento orgulloso de ver que mi hija ya no es una niña sino una adultera de... No, adulta. A ver qué ha salido. Bueno, no está mal el personaje. Con la tutela adecuada, incluso una niña como Siflaed, que mostró poca inclinación natural hacia la influencia diplomática, puede llegar a comprenderla completamente. Con una comprensión excelente de todos los asuntos de la etiqueta y una elocuencia a juego, a Siflaed le costará un poco navegar por la vida cortesana, ¿vale? Bueno, pues negociadora carismática, que no está nada mal. Crecen tan rápido, ¿verdad? Sí. Vamos a pausar esto. Yo no voy a participar en esta cruzada porque es que, fíjate, si es que mi parte es de 15 y que si mando todo mi ejército y lo vuelvo a perder, se me va a poner mi parte a lo mejor en 40 de oro. No me sale rentable. No sale rentable. Créeme que nada más está perdida. Bueno, ahora ha subido 41. A lo mejor ganamos porque me da igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues buscar con quién casar a mis hijos e hijas. Esta ya estaba casada con este tío que tiene derechos sobre cosas de por aquí. Por eso tengo la alianza esta. Vamos a dejarla así porque en algún momento voy a poder declarar la guerra a esta gente y quedarme con todo esto y convertirme en el rey de Gales. Vamos a ser amiguitos de ellos. No vamos a romper alianzas. A ver si la vamos a liar y van a querer matar a mi hija mayor, etcétera, ¿no? Luego, volvamos para acá. Mis otros hijos. Esta, ¿vale? Mi hijo mayor, que está comprometido, recordemos, con el duque de las Islas de Man, que primero estaba con la de Norrampia, pero la mataron sospechosamente, ¿vale? Porque tenía muchísimo poder y segurísimo que la que ahora es la duquesa es la que organizó y orquestó esa conjura para matarla. Me quedé sin esa posibilidad. Pero nos vinimos para acá. El gran duque de Man tiene una hija y un hijo. Bueno, tenía una hija y un hijo, ¿no? Y antes no era ni duque. El tío es leproso y el ser leproso te quita fertilidad, con lo cual no va a tener más hijos. Entonces yo comprometí a mi hijo heredero con su hija, que no iba a heredar nada, pero lo iba a heredar todo el otro hijo que tenía el leproso. Pero este chaval, el Aban, se llamaba, pues tuvo un trágico accidente en el que yo os juro que no tuve nada que ver. Bueno, sí, o sea, sí, lo organizé, yo le maté, yo no, pero yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Entonces está muerto y ahora el ducado de Man lo va a heredar. Qué casualidad la futura esposa de mi hijo. Sí, señor, de mi hijo, que es este buen señor de aquí, que tiene 23 añitos, que es un pedazo de personaje. Tiene 13 de diplomacia y 12 de administración, es un pedazo de personaje. Tengo muchas esperanzas puestas en este personaje, ya veremos qué ocurre. Y luego, lo que pasa es que le voy a tener que dar títulos a mi hijo antes de que se case, porque si no le van a matar. Le van a matar a la misma corte de esto, ¿sabes? Para que esto siga siendo independiente. La misma gente que vive en Man, los mismos el alcalde, no sé qué, van a querer ser independientes salvo. Entonces van a decir, pues vamos a matar al muchacho ese y así está, se casa con alguien de aquí dentro. Pero le vamos a tener que dar títulos a mi hijo para que no me lo maten, ¿vale? Para ver qué hacer una cosa. Si me lo mataran o algo, voy a recargar la partida. Ya os lo digo, esta partida quiero hacerla y ser muy potentes. A lo mejor cuando ya seamos super emperadores y cosas de esas, a mitad de partida pues ya lo que ocurra ha ocurrido. Pero ahora que estamos creciendo, yo creo que puede estar interesante. Entonces, lo dicho, es que con esta gente rompemos la alianza y me joden el tema de la fama. Y además, paso de que hayan malos rollos, porque yo creo que esto en algún momento heredarlo, no. Pero en algún momento mi hijo o algo de eso, porque aquí el rey o el gobernador de aquí va a ser primo o algo así mío. Yo creo que en algún momento vamos a tener derechos y vamos a poder conquistar todo esto a Capón. Entonces vamos a dejarlo tal cual y vamos a prepararnos, como os digo, para una posible guerra con Osrambia. Mientras tanto, pues a ver qué pasa con la cruzada, que ya os digo, yo paso de participar porque hay un botín de guerra muy pequeño, no me merece la pena. Yo ya he participado, con lo cual el papa no me debería descomulgar. A lo mejor si empeciese a una guerra ahora contra un cristiano puede ser, pero bueno. Manipulación social, dicen por aquí. La primera vez que pasó, apenas la importancia, pero mi vasallo Riff, a veces el wolf, se ha ido atreviendo, atreviendo a más. Sus desafíos ya no pasan desapercibidos entre mis vasallos. Él está poniendo a prueba mis límites y los demás lo seguirán, a menos que le dé a probar su propia medicina. A ver, olvidar, invitarla, deja algo fuera. Estilo de vida diplomática. Bueno, esto es lo de mí. El outcome puede ser el mismo, pero ¿qué opción vamos a poner? Le pondré tareas que sean imposibles de completar. Vamos a putearle. Manipulación social maestro de la superación. Riff intenta cumplir sus labores a conciencia, lo regañaba delante de los demás y cuando se apresura para tener las hechas a tiempo, hacía que todo el mundo viera lo chapucero de su trabajo. Él se está rompiendo la cabeza para agradarme y, sin embargo, nunca ha reconocido sus esfuerzos. Ahora se mantiene en silencio con la mirada baja. Pues le hemos ganado, ¿vale? Y hemos conseguido un anzuelo sobre él, que es un alcalde, ¿vale? Que nunca está mal. Y encima 20 de opinión sobre mí. Muy bien. Y insisto, vamos a seguir ahorrando dinerito. Tengo la velocidad puesta a tope. Esto va rápido. 400. Ya tendría para contratar un ejército. Mayoría de edad de Ellsworth. Mi otra hija. Me siento orgulloso de ver que mi hija ya no es una niña, sino una adulta. Durante mucho tiempo esperar una buena tutela fuera suficiente para enseñar a Ellsworth las complejidades de la diplomacia. Pero todos los esfuerzos han sido en vano, aunque pocos en la corte quedarán impresionados con su dominio de la etiqueta. Ellsworth sabe cómo defenderse en compañía educada. A ver cómo eres. Regateador adecuado. Bueno, tiene una buena diplomacia. Tienen tan rápido. Tengo que encontrarles. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a bajar la velocidad a uno incluso. Y vamos a encontrarles. A ver, espera, perdona. ¡Ey! Rayway ha declarado la guerra al príncipe. ¡Oh, mátale! ¡Mátale! Entonces le puedo declarar yo la guerra. No, ahora me va a tocar, me va a pedir ayuda. ¿A cambio de qué? A ver. En guerra con este. Rayway sobre el principal del güey. ¡Hostia, que se lo quiere quitar todo, tú! Se lo quiere quitar todo. ¡Hostias! Se lo va a quitar. Va a poder, eh. Va a poder. Claro, yo no. A mí no me puede llamar a las armas porque soy vasallo del rey de Inglaterra, tío. ¡Buah! ¡Buah! Pues nada, me gozo en un pod. Nunca se sabe lo que puede pasar. Mis hijas, mis hijas. Tú, buena señora. Vamos a ver con qué te podemos casar. El Earl Magdiman de Dublín. ¡Hostia! Una alianza con este. Lo que pasa es que este ya tenía hijos. Hijos que van a ser... Joder, heredero principal. ¡Hostia, qué ha pasado! Acertar matrimonio. Espérate, ahora buscamos... Conyuge, día de torneo. A ver qué ha pasado. El sol brillo y los campesinos se pasan por el torneo organizado por mi esposa. Todos mis caballeros aplauden cuando la condesa Siflade anuncia el torneo en su honor. Y por una vez puedo simplemente sentarme y mirar. Pero no me voy a pasar el día entero en el torneo pegado al trono. Yo también animo a mis caballeros. Gana 20 de opinión sobre mí. Todos mis caballeros, bien. Oh, gano prestigio. No, prefiero caerle bien a mis caballeros, que muchos de ellos son vasallos. Vamos a buscar alianzas, tíos. Vamos a buscar alianzas con mis... Bueno, que espérate. Vamos a ver los de Inglaterra. Que estos son los que de verdad hay que... No va a querer. A ver... Hijo rey William. Heredero principal es este. De Oxfordshire. Pero ¿y por qué es este el...? ¿Qué tienen? ¿Electiva o qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, este no tiene nada de nada. No aspira a nada. Están todos putos muertos, tío. ¿Este quién es? Derechos a todo. Este tiene 13 añitos. No se va a querer casar, pero bueno. Concertar matrimonio. Lo vamos a intentar. Mi hija de mí, de 16. Con el mismo y me dice que trae... Menos 4, dice. Ya lo tengo casi, eh. Él pierde. Enviar regalo. Son 110. Sí, eh. Vale. Y ahora puede ser que quiera. Concertar, me he gastado una pasta, eh. Como no quiera ahora, verás tú. Mi hija de 16. Pero este sería un casamiento, vamos, de la polla. Con el mismo. Y ahora sí me lo acepta. Hostia, qué bien. Le estoy casando a mi hija con el rey de Inglaterra. ¿Esto qué pasa? Que en algún momento voy a tener derecho sobre el trono de Inglaterra. Alguien de mi descendencia. Venga, perfectísimo. Yo paso el tiempo. Voy a poner el nivel 3. Esta es la más joven, ¿eh? Me he forzado el Richard. Dios for sure. Excelente, me lo he aceptado. ¿Qué? De puta madre. Vale, y ahora... Porque este es el heredero al trono de Inglaterra, eh. Si lo heredaré al final, yo voy a tener derecho sobre... Bueno, me he convertido en líder cultural de la anglosajona. Esto está de puta madre. Porque ahora soy yo quien decide. La de Nozrambi ha perdido... Ha perdido tema. Ahora decido yo en qué nos vamos a fascinar. Con lo cual... Que investigamos antes y después. Porque hay cosas muy importantes aquí. Aunque no nos vamos a meter con eso ahora mismo. Pero si esta tía es porque ha perdido territorios. Pues... Ah, porque se ha muerto. Porque se ha muerto. Está en la mierda. Es el momento de declararla. Tiene alianzas contra Cristo este, tú. No me jodas, tío. No voy a poder ganar una guerra de independencia con esta gente en la vida, tío. Similar, 6.700. Similar porque... Llamando a todos nuestros aliados. Pero voy a perder aquí una fuerza muy tocha. A ver si hereda este y ya soy yo el rey de... Pero claro, es que como está adentro no nos iban a apoyar ninguno. Bueno, vamos a ver. Rey de Escocia, rey de Escocia. Príncipe, príncipe... No me sirven. Son muy jóvenes para casarlo con una de mis hijas. Esta es la que acabamos de tal. Y esta. Y todo algo un poco más directo. A ver, aquí... Es que claro, voy a estar en alianza con este. Y luego romper la alianza me va a costar... No, no, no. ¿Con qué? ¿Algún duque de por aquí? ¿De Inglaterra? Pues es que no hay ducados sueltos, tío. A ver. Este. Ducado Essex. ¿Tú tienes algún hijo así, soltero, que quiera barrita? Tu heredero es este, 45, y tiene una hija. Mierda. Habría sido un buen partido para mi hijo también. Porque mi hijo ya empieza a ser viejete. Reino de Inglaterra. ¿Hay alguno más? Este no tiene. ¿Tiene un hermano? Ah, va a ser muy vieja mi mujer. Para cuando... No sé, tío, de verdad, con quién liar a mi otra hija. A ver. ¿Qué ducados hay aquí? El del Oceán. El duque del Oceán. Tiene una hija. Joder. Pues mal, ¿no? Y este de aquí... Es que este es un... Es un mierda, este. No tienen hijos. ¿Y con quién puedo casar? A mi otra hija, eh. Los de Dinamarca, simplemente por alianzas. No tienen un hijo así que yo pueda... Joder. De todas maneras, soy conde y me iba a costar un dineral hacerlo. El de Munster. A ver, el de Dublín. Tiene una hija, el heredero. Y este que tiene... Este no tiene una mierda. Pues no sé con quién le voy a casar. Igual me la puedo reservar. A ver, un poco tal, pero... Me la voy a reservar. Siempre pueden ocurrir cosas. Es el momento de independizarme de esta gentuza. Aunque tiene un huevo de aliados, pero yo también, ¿sabes? Pero es que uno de mis aliados está en guerra, entonces... No, me voy a seguir... Vamos a... Vamos a seguir con el plan establecido. Estamos ganando la cruzada y no sé ni cómo, tío. Conflicto inglés por derecho de Airworld sobre el Principado de Wine. Este es el problema. Es que el Principado de Wine es gigantesco y se lo va a quedar el Rey de Inglaterra y me van a joder vivo, tío. Me van a joder. Ya se lo han jodido. Ya se lo han follado. Me está dejando sin aliados. Me está jodiendo, eh, el Rey de Inglaterra, tío. Algún día te lo voy a... Te lo pienso quitar todo, hijo de puta. Ha perdido, muy fuerte. Ahí se va. Eso que es aliado mío. Ah, también así, si lo mata, lo captura o lo que sea, y pierdo la alianza con esta gente, está guay. Bueno, no está guay, pero podría atacar esto y quedármelo. Porque ya no tendría una alianza que romper, ¿sabes? Dentro de lo malo. Estoy buscando lo positivo. Y aquí, claro, me aparece en positivo porque yo, aunque no me guste, voy con el Rey de Inglaterra, ¿vale? Aunque para mis planes personales no sea tal, pero por eso me ponen positivo. Vamos con ellos. Por otro lado, aquí, según esto, mi parte sigue siendo 12, tío. Vaya puta basura. Vamos a probar un poco de prestigio. Es que es una... Es que hay muy poco. Hay muy poco, tío. Igual, never mind. Venga, va. Puedo desbloquear don para estilo de vida. Esto sí que me mola. Treguas flexibles. Treguas más cortas. Y esto también está bien cuando te pones a conquistar a alguien. Lo voy a coger. Desbloqueamos. Bueno, lo voy a coger porque además es que ya luego sería este. Inventar derechos sobre condado 75% más rápido. Y diplomático. Y ya ganas el rasgo de diplomático y son tres puntos más que lo que me dan de diplomacia. Y ya me cambiaría a otro lugar para mejorar la administración, probablemente. Porque mi personaje tiene 50 años ya con la tontería, tío. Es un poquito más el tiempo. Hemos ganado. Hemos ganado, tío, la cruzada. No me lo puedo ni creer. Con menos soldados, pero hemos ganado. El señor ha concedido a la reina Gunghill la victoria en la cruzada de Siria. ¿Esta quién es? Hostia, ya es la reina de Siria, tú. Madre mía. Muy bien. Con las tierras ocupadas bajo el mando de un gobernante católico piadoso, podemos estar seguros de que se ha impuesto la voluntad divina de Dios. Es un día glorioso para todas las verdaderas seguidores de la cruz. Bueno. Y ahora mi parte. Veréis qué risa. Bueno. La jihad renovada. Bueno. La casa del Islam gravemente amenazada por la embestida de paganos e infieles en sus propias tierras. Es que se sube la música. En sus propias tierras. En respuesta de su magnificencia califa Ridwan ha proclamado que ha llegado al mundo una era de jihad renovada. Nos van a atacar ahora ellas. Las regiones que son el corazón de dar al Islam deben ser recuperadas. Cueste lo que cueste. Todas las filas musulmanes justos deben prepararse para unirse en las filas de los mujahidines en las luchas que están por llegar. Esto puede ser el comienzo de una agravación musulmana sin precedentes. Horrible pero previsible, ¿no? Vale. Bueno, herejía. Los lolardos en Kent. Hostia, pues estos están al lado, ¿eh? A lo mejor podemos declararles la guerra santa o algo de eso. Lolardismo ha llegado al ducado de Kent. Pues esto, ojo, que hay que estudiarlo porque si le podemos atacar la amistad de Wathelfall. Aunque han pasado desapercibido de sus numerosos intentos de ganarse mi favor, no puedo evitar sentir irritación por el súbdito interés de Earl Wathelfall. Se nos rambia. Bueno, y vamos a sacar encima la idea de que las intenciones de este no son puras. Y yo gano estrés y él gana mejor opinión sobre mí. Pero este no es vasallo ni nada. Ah, sí, compañero, vasallo, vecino. Creo que voy a volver a verle la cara. Este no me da estrés. Pues este que no me da estrés, tío. Le caigo un poquito peor. Bueno, ya he ganado y mi parte es... 12 de oro, 132 de prestigio, 32 de esto. Es una puta mierda, pero es lo que hay. De acuerdo, ¿vale? Mi beneficio, nada. Sube un poco de rango mi casa como tal y ya está. El Earl Dome de... Hostia. De acuerdo, ¿dónde está esto? Está en el reino de Siria, sí. Pues le han dado tierras, ¿eh? A mi hermana, tío. O a mi hija era, ¿no? Siria. Aquí está, tío, Siria. Está en la de Jerusalén esto, ¿no? Aquí Beirut. Aquí está Jerusalén, tío. Va a tener que haber una de estas, digo yo, joder. Bueno, vamos a ver por qué es hora de declarar guerras, ¿eh? Vamos a ver. Hora de declarar guerras, guerras. Tengo dinerito, además, con lo cual debería mejorar mi ejército, yo creo. Tampoco va a volverse muy loco porque luego hay que mantenerlo, pero... A lo mejor meter aquí 200 más. Aumentar el tamaño a 300, ¿vale? Y arqueros ya no lo sé. Contra esta, estos tipos caramuzadores, pero... Venga. Así lo voy a dejar, ¿vale? Son un montonazo, pero bueno, son... Me va a subir un poquito el ejército, que eso esté interesante. Hacemos esto. La ganancia de mazana. Espirada, ¿con quién? ¡Uh! Ya no tengo alianza con esta gente porque les han reventado, ¿no? Vale. Horrible, pero muy previsible. Quiere decir que yo ahora mismo no hago una guerra contra esta gente, ni de hablar. Un powish. Es el que ha quedado... Joder, ahora encima con el que yo quería... Ah, porque ahora, ¿quién es este señor? Príncipe Kawa, doble de the wineweed. Se sigue en guerra. Un momentito. Uf. Pues ahora... Bueno, es que estos también acaban de perder un montón de gente porque es rey nuevo. O sea, duque nuevo. Declarar la guerra. Mis derechos. Independencia seria. No me voy a independizar. Somos inferiores a ellos. Madre mía. No, ellos son inferiores. Va a estar complicada esta guerra. Pero es que hay que hacerlo, tío. Y a estos lo mismo. Es que ahora este tío tiene una mierda de soldados y encima si le declaro la guerra... Madre mía. Rompo la alianza. Vaya mierda de alianza. Pero bueno. Alimplacado de Eadric. Estuve rebuscando entre los documentos antiguos... Vale, 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 vale. El Eldon de Derby. Adelante. Poco a poco hay que ir consiguiendo para hacer otros... Otros ducados en el futuro, ¿no? Eh... Nozrambito, nozrambero. Es que este ha perdido. Tiene derechos sobre un montón de cosas... Pero ya ha perdido ducados, tú. Ah, sigue teniendo Demercia, que era el que yo quería. Este es diferente. Este es a por el que hay que ir. Ducado de Teirf. Vale. ¿Y tiene cuántos? Joder, tiene... Pues con la tontería son un montón de condados. Son cuatro, tío. Vale, vale. A ver. Este, este. Esto va a ser lo siguiente al juego. Ahora que es independiente de Nozrambia. Pero puede ser que les venzamos, eh. Simplemente tengo que esperar a tener mi ejército completo. Venga, vamos a poner la velocidad rápida. Vamos a prepararnos fuerte, fuerte. No tengo dinero. Si espero un poquito más tengo dinero para contratar mercenarios. Y ya era full, tío. Compromiso. Bueno, primero tengo que declarar una guerra, ojo. Que es para conquistar. Eso lo puedo ir haciendo ya. Agradezco tu preocupación, Bacedre. Saludos, mi perspicaz. Señor, descubrí una verdad terrible sobre Riff Seeker Breath. Aunque lamento tener que informaros de esto. Debo contaros que esta persona se está ocultando unos secretos muy alarmantes. ¿Cómo? Aquí me están contando secretos de Riff. Riff es mi vasallo. Burgo de... Este señor. Este es de mi capitán, además. No, de este otro condadito. No, sí, sí. Es de mi... Shofosaya. Hijo de puta, eh. Bueno, mejor no olvides esto, madre. No sale el secreto contra él. Bueno, sí, sí que lo use. ¿Y Riff Seeker Breath? No dieron sobre mí cinco años. Me voy a caer mal. Me reverazo. Pero voy a tener un anzuelo sobre él. Has descubierto un secreto de... Secreto de desviación de Riff. ¡Uh! Es homosexual, ¿no? ¿O qué? No, desviación. ¿Pero de qué? No entiendo muy bien cuál es su secreto, pero vale. Tampoco me importa mucho, tío. Es un simple alcalde. Duque me ha declarado la guerra al rey Richard. Momento perfecto para declarar yo la guerra de independencia si me deja. Que no estoy muy seguro si me va a dejar. ¿Por qué es la guerra de esta gente? Vamos a ver. Derecho sobre Earl School. Sobre rey de Inglaterra. Pero bueno. ¿Por un condado? Para que este tío... El de compañero más alejioso. Y este que tiene exactamente... O sea, tiene derechos sobre todo, eh. A lo mejor es para ponerlo como rey de Inglaterra. Uf, ha subido en soldados. Tiene alianzas contra Cristo. Pero esto es ideal. Porque yo, espérate, mientras tanto... Yo voy a hacer mi guerra por aquí. Tengo yo ya mis soldados a tope. Casi, casi. Déjalo pasar un poquito más el tiempo. Vale, a tope. Vamos a declararle la guerra a este. Que podemos vencerle sin ningún tipo de problema. Declarar la guerra. Derecho sobre el condado. Porque esto, recordemos que es de Mercia. Este es el momento, tíos. Es el momento. Es que luego... Porque este cuando termine la regla... La regla. La guerra va a estar jodido. Le vamos a declarar la guerra independiente. Y me voy a independizar. Y voy a poder usurparle el este. Sí, 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 sí. Porque este va a estar jodido después de yo... De la guerra contra la red de Inglaterra. De puta madre. Pues espérate un momento. Aseguramos que esto es parte del ducado de Mercia. Que lo es. Es lo que me falta. El condado que me falta. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, loco. Declarar la guerra. Mis derechos sobre ese condado. Ellos son muy inferiores. Declaramos la guerra. Vale. Vamos a todos los ejércitos. Tirarín. Tin, tin, tin. Cojo mis soldados. Y voy para... Yo ya no sé en qué... Hostia, es que ahora los de Nozrambia son mis enemigos. Cuidado que me los puedo encontrar. Este es, ¿vale? Que viene para acá. Estoy intentando tomar esto. Le reviento el ejército. Ya están huyendo, ¿vale? Si el tema es que no me encuentre con otro ejército que no quiera yo, ¿eh? Yo tengo mi guerra, pero no me quiero encontrar con este ejército. Que me pueden joder, pero bueno. Vale, vamos a tomarle esto si no tienen nada que hacer. Siete meses. Yo soy fiel al rey de Inglaterra y vamos que sí lo soy. Porque está puteando al de Nozrambia. Que es mi verdadero enemigo ahora mismo. Yo necesito... Necesito... Necesito independizarme de esa gentuza. Cinco meses para terminar el asedio. Venga, vamos. Podríamos asaltar. No, no hay brechas de murallas para lanzar un asalto. No tengo... Catapultas ni nada para poder hacer un asalto. ¿Me está jodiendo este tío aquí? Sí, me está jodiendo. Pero no, es otra gente, ¿eh? Es otra gente que me están... A ver... Termina mi asedio. Vamos a terminar yo mi guerra personal y luego me pongo a defenderme. Si eso... Porque mientras que estoy en la guerra... ¿Vale? Sí, te lo voy a aceptar, pero no creo que vaya Duque. ¿Contra quién es este? ¿De Suecia? Ah, por un condado de por ahí al norte. Pero vamos a ver. Sí, sí, te la voy a aceptar. Os explico. Yo estoy en guerra contra este tío. Ahora estoy ya también en guerra porque el Duque de Man... Déjame ver qué es lo que es. Esto se empieza a complicar. ¿Por qué es? Sobre... Vale, conquista sueca de Lulster. Quieren conquistar este condado de aquí. Me van a quitar territorios de... Le debería de ayudar. 3.100 y pico va a ganar el mío, así es que guay. Vale, no digo nada, mi compi. Lo que pasa es que él no me va a ayudar ahora en la de Independencia. Esa es la putada. El tema es que... Mi rey está en guerra con el Nozrambia. Y mis territorios forman parte del de Nozrambia. ¿Qué quiere decir esto? Que me están conquistando aquí, ¿vale? Básicamente. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que en Shersbury, que es territorio mío, me está bajando el control. Porque me lo están conquistando. Entonces al final voy a tener que ir para allá y me van a joder mis soldados. Oh, no. Ahora veremos. Yo lo que quiero es hacerme mi condado y ahora veremos. Ahora veremos. Porque puede pasar cualquier cosa aquí. Vale. Y lo tengo ya. Todavía no. Conyuge actuando en mi nombre. Mi esposa pasa gran parte de su tiempo viajando por el señorío con su guardia de honor. Hay muchos asuntos que pueden resolver en mi nombre. Y la presencia militar que trae consigo es un recordatorio firme de mi derecho a reinar. Mi condesa y yo estamos listos a defender estas tierras. ¿Gano prestigio o gano temor? No, no. Prestigio. Vale. He ganado esta guerra. Era obvio. Era un enemigo. Y ponemos. Tengo un condado más. Ahora me sobró un condado. Vale. De acuerdo. Ahora. A ver. Han destomado mi... He intentado tomar esto aquí. Pero es que son muchos. Voy a perder... Voy a perder mi ejército. Mira. Me lo voy a reservar que termine la puñetera guerra. No se puede ir sobre el ejemplo. Mientras hay ejército hostiles enemigos. Hostias. Los hay... Ah. Que están estos por aquí. Ya para Breno. Que a ver si aquí... Ahora sí puedo. La verdad en 33 días. Me quedo 33 días y ejército. No me importa. Vale. Y ahora si nos fijamos aquí. En dominio. 61. En softshire. Que es donde me han estado conquistando. Y este es el que acabamos de conquistar. No. Vamos a coger aquí. 61 es la capital. Shesbury. El castillo de Shesbury. Y este está al 43. El que... Breakknock. Pues voy a tener lo que poner en Breakknock. Lo tendría que haber puesto mucho antes. Yo me creí que lo tenía puesto. Ponen Breakknock. Que es el que menos controlado tengo. Y hay que irlos poniendo ahora. Pues en todos los lados. Tengo que estar muy atento a estas cosas. A las guerras aquí. Oh. Con prometido puede casarse. Eh. Con el rey Richard de Inglaterra. Sí, señores. Mi hija. Se casa con el... Uh. Pedazo de aliado que me acaba de salir. Lo que pasa es que este está en una guerra muy chunga también. Aceptará. Voy a la propuesta. Al implacable Eadric. Acepto gustosamente vuestra petición de matrimonio. Tomaré graciosamente la mano de vuestra hija Eelswith. En santo matrimonio. Muy bien. O sea que... La va perdiendo en la guerra, eh. Es que está tochísimo el líder de North Rambia, tío. Sí, sí, sí. Es para cambiar al rey de Inglaterra. Pues me ha salido un poco mal. Porque la he casado con uno que no... Holy fuck. Va a ganar el puto este de North Rambia. Y yo estoy en la mierda. Porque este está en guerra también. Al final no me independizo en la puta vida yo de este, tío. Joder. Llamar a la guerra. ¿Qué? Salud de Southside. Hago un llamamiento que va a veros en una vuestra alianza. United Mid-Lothian. Eudulf sobre... The Galloway. Galloway está por aquí. ¿Quién te está atacando ahora, tío? ¿Quién es este tío? El duque de... Hostias. Vas a perder las guerras. Aceptar. Bueno, pues todos los aliados que me he buscado... Están perdiendo las guerras. Todo me está saliendo un poco mal. Y he muerto encima ahora. Madre mía. ¿Por qué? El Eldritch Southside descansa en los brazos del señor a los 53 años. Él murió por causas naturales. Un hombre anciano que vivió una larga y satisfactoria vida. Bueno, pues he muerto muy fuerte, ¿vale? El Kulfri sube al trono al dominar tantas habilidades. Seguro que ya tiene la admiración de sus súbditos. Bueno, y empiezo en guerra. Vaya... Vale, baja esto. Bueno. De primeras. Tengo de más... Madre mía. Tengo más... Pero esto, espérate. Porque esto era un pedazo de personaje, ¿vale? Y ya están casados, ¿no? Mi mujer ejemplar. Vale. No tenemos hijos todavía. Mi mujer. Su padre. Vale, es este. La heredera es... Mi esposa. Vale, perfecto. A ver si se muere y lo heredo ya, ¿vale? Estaría muy bien que se muriera este. Bueno, lo heredaría mi mujer y mi mujer iba a salir de mi lado. Pero bueno. Vamos a ver. Porque yo estoy aquí en mitad de una puta guerra. Me va... Me están jodiendo vivo, ¿eh? Vamos a ver que tenemos muchísimas cosas que hacer. Que una vez que se muere alguien tienes... Muchas, muchas, muchas tareas. Está perdiendo mi... Mi cuñado. O sea, mi cuñado. Mi suegro. O está ganando las guerras. No lo sé. Perdiendo. Está perdiendo, tío. Va a perder el Ulster. Va a perder un montonazo de territorios. Y va a perder también territorios con respecto a Escocia. Buah, qué mal. Muy mal. 11.800. Y este 3.000... Bueno, vale. Olvídate. Y la otra. 2.400 contra... Pues defiende esto, tío. Defiéndete de esta gente. El duque del Oceán. Madrecita. Bueno, vale. Pues se me va un poco a la mierda todo esto, tío. Y yo no puedo centrarme ahora. Yo tengo otras cosas que hacer. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo le caigo a mi gente? Porque lo primero, fijaos. Tengo la diplomacia muy alta. Tengo 14 de diplomacia y 14 de administración. Soy la hostia. Es un personaje repolludo, tío. O sea, repolludo. Fuera de coña. Repolludísimo. El hijoputa es este, tío. El hijoputa es este que yo no puedo con él. Muchos los ha ido. El duque. El necio de Diver. No, no, no. Murdak del Leinster. Es que este tiene... Tío, es coleguita de todos. Va a tener que hacerme yo... Si te va a perder la guerra. Encima. Que me había buscado yo un aliado ahí de puta madre. Y la va a perder. Sí, que la va a perder. La va a perder. Va a perder el rey de Inglaterra. Madre mía. Todos mis aliados van a perder sus guerras. Menos yo. Yo no pierdo, pero... Claro, yo ya no tengo alianza con este, tú. Claro, ¿no? Ya tengo alianza con este. Pues mira, este me voy a poner a conquistar este ducado. Voy a seguir con el plan primigenia al final, ¿eh? Porque es que no hay otra manera de... Vamos a esperar a que terminen todos estos sus guerras. Y así ya me hago yo mi ducado, tío. El ducado de Powis va a ser, ¿vale? El ducado de Inglaterra. Esta gente. Vamos a hacernos con esta parte también. Voy a empezar a luchar por el... Contra el rey de Inglaterra, tío. ¿Por qué? Esto... Esto y duque de... Este ducado, ¿vale? Ah, el de Normandía. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces no está mal. Joder, no está mal. Mis alianzas tampoco se quedan tan mal. Y... Lo importante. Vamos a estudiar las cosas, ¿vale? Esto ya hay que tenerlo muy en serio y muy, muy, muy bien pensado. Señorío, vamos a ver. ¿A quiénes les caemos mal? Pues a este señor, que es un alcalde. ¿Por qué le caemos mal? Porque quiere un puesto en el consejo y no lo tiene. Ahora lo hablaremos. Rinado corto. Vale, ya hablaremos contigo. A todos los demás les caigo bien porque tengo una diplomacia del... Que soy un polludo. Yo creo que vamos a elegir la rama de administración. ¿Por qué? Porque me darían más tres de administración y yo creo que con esos tres de administración me sube la posibilidad de tener un condado más, tío. Porque ahora mismo tengo un condado de más. Y eso es malo también porque le caes mal a la gente y tal. Así es que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi hermana es la reina de Inglaterra. Es que mola mucho, tío, esto. Vale, tengo otra que la tengo virgen aquí. Que, bueno, virgen, que no la hemos casado con nadie. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir, como bien os digo, administración. Y vamos a coger esta que me da más tres de administración. Y a tomar por culo, tío. Sí, sí, sí. Acepto. Selecciono. ¿Vale? Y yo creo que me sale bien... Abre un poquito. ¿No? Así hay. Siete de siete. De puta madre, ¿vale? Vale. Creo que voy a tirar por este señor. Que tengo derechos... Ah, pero ya no tengo derechos sobre él. Los tengo que volver a hacer, tío. Claro. Eso los tenía mi padre. Este no tiene derechos sobre nada. Joder. ¡Oh! Sí, pero más me vale que tira por esto porque... A ver. Dios, es verdad. No tengo derechos sobre nada. Pues menos mal que habíamos conquistado esto porque si no ya... Y una guerra de independencia yo no puedo ganar ahora mismo. ¿Qué alianzas tengo yo? Con... Con Lothian. Ah, no. Con esto estoy en guerra, joder. Alianzas solo tengo esta, que es una puta mierda que encima va a perder... Madre mía. Claro, ya no tengo alianzas con el rey de Inglaterra. Tenía mi padre. Entonces vamos a casar a mi hermana con alguien importante, tío. Necesito aliados por ahí. Munster. ¿Tú quién tienes aquí? A ver. Va a llegar este, tío. Ya está casado. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué putada! Se ha casado, tío. Pues con este. Este no tiene nada, ¿eh? Este la alianza con este iba a ser una mierda. A ver, que aquí tienen que haber ducados importantes. Tú ya tienes... Nah, esta es niña. Con esta es la que me tenía que haber casado yo, tío. Pero bueno. Never mind. Duque de Kent. Que este ahora es lo lardo de estos, tú. Este se le puede declarar la guerra. Usar Cassius Berris para declarar la guerra al rey de Richard. ¿Y cuál es? Derechos de Sheffield Erikson. ¿Esta quién es? Es mi hermana. Mi hermana, ¿eh? Pasando. No, no, no. Y Devon. Duque de Cornuay, ¿eh? ¿Quién es el duque de Cornuay? Este también es el rey, ¿no? Joder, si es que está todo un poco fatal. Y con esta gente hacer una alianza es que luego al final la rompes, tío. No quiero hacer alianzas con esta gente. A ver, Escocia por ahí. Seis años, seis años. Son gemelos. Heredero principal es este, el príncipe Donald. Yo qué sé, tío. Y su señor es el duque de Altasilesa. Pues no pinta muy bien. Dublín se ha separado. Tiene una hija de 13 años. Este nada. A ver, este. El Breivne. Este tiene un hijo. Este ya está casado. Como lo ves. Este no. Pero tampoco me interesa con quién caso yo. Ahí en Dinamarca, tú. Heredero principal. Heredero principal sería este. Tiene tres años. No me sirve. Pues estamos un poco jodidos, ¿no? Sigo sin saber con quién casar a mi hermana, tú. Es que necesito alianzas, ¿eh? Pero sí o sí. Shopsaya. Eso soy yo. El de Powish nunca. A ver, este de aquí. Es un puto niño, tío. Tal matrimonio es que le van a quitar de en medio a este, tío. Yo creo que voy a tirar por estos dos condados, ¿eh? Y a tomar por culo. Vamos a poner... ¿Dónde estás? Aquí. Le caigo bien a mi Obis porque eso es muy importante, tío. Un 15. Date prisita y me vas a volver a conseguir esto aquí. No nos hemos muerto en muy buen momento. Pero bueno, es lo que hay, tíos. Es lo que hay. No puedo hacer guerras. Nada, salvo la independencia. Pero que ya paso. Ya voy a tirar por este lado, tío. Y poco a poco me voy a ir conquistando estas cosillas. Venga, va. Dale, caña. Oh, oh. Oh, sí, 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 sí. Espérate. Este está cobrando impuestos. Este está con esto. Este me está mejorando el control de... Red Knock. Red Knock. Pues que continúe. Estoy un poco mal de aliados, tíos. Mi hijo y heredero. Sí, señor. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Le llamo escocés o qué? Esco, ¿no? Esco. Cés. Escocés, ¿vale? Ojalá crezca fuerte y sabio, hijo mío. ¡Hala! Vale, que sigan las guerras de la gente. Poco más voy a poder hacer. Tarea abandonada arriba del Dulgo. No puedo continuar al momento el control del condado. ¿Por qué? Pues ya lo tendremos a tope. A ver, déjame ver aquí. Dominio. 64, tal vez. ¿Cómo que no, tío? Pues tendría que estar... Ah, porque me lo están tomando, tío. Me están tomando. Breno, que es por la guerra esa. No es que me lo vayan a quitar. Es que por conseguir puntos de guerra. A ver si termina la madera. Bueno, lo único que hacen es joderme. Pues vamos a ponerlo... Eldon de Southshire, tío. Que es mi capital, tronco. 64. Vale. Vale. Venga. Invitación al consejo. A mi vasallo. Dice, hijo de puta. Que tengáis voz en mi consejo. Ofreco jefe de espías. Quiere que sea jefe de espías. Ah, te lo acepto. Es que ahora mismo me da igual. Así si hago cosas contra ellos. Fin de la guerra. El conflicto del océan por el derecho de los sobremano de O'Galloway ha quedado invalidada. Ah, pues mira qué bien. Vale. Ok. De acuerdo. Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Y este ya solo está... Bueno, solo. Está en guerra con Escocia. Esta la está perdiendo. Que va a perder el Ulster. Y tú esto... No sé cuál es ahora mismo, pero vale. Yo paso de vosotros. Reclutar ejércitos. ¿Qué paso, tío? Esta es directa. Conquista sueca por el Ulster. Pero es que no me meto yo en esta guerra. Si es que tiene 12.000 pavos. Es que es un puto suicidio. Ni de coña. Bueno, a ver. Llamar a la guerra que me pides tú, tío. ¿Contra quién ahora? ¿Contra el Reino de Escocia? ¿Estamos locos? No quiero romper la... Esta que tengo contigo, pero vamos. Voy a coger a mi maestro de espías y lo vamos a usar para... Para. A ver. Me juras de apoyo. Encontrar secretos. Vale. Reino de Noruega. Asignará encontrar secretos. Aquí. Ahí. Encuéntrame secretos de mi duque este, hijo puta. Que pase el tiempo, tío. Necesito que esto avance. Un parnecito más. Tu señor ganó la guerra con Rey Richard. Un momento. Vamos a que esto ha ido muy, muy, muy rápido. Hemos perdido la guerra. Bueno, ya nos han quitado Ulster los noruegos. De acuerdo. Otra vez me llama ahora. Pero qué enemigos. Nada. Ducado de las islas. Nada. Lo va a perder todo este, tío. Lo va a perder todo antes de me cago en todo, tío. Lo vas a perder todo. Eres un puto inútil. Muérete ya, tronco. Te lo voy a aceptar otra vez. Es que estoy hasta por rechazarlo. Fíjate. Lo va a perder todo, tío. Lo va a perder todo. Mi esposa no me va a servir absolutamente para nada, tío. ¿Cómo es mi esposa? Bueno, tiene un 10 en administración. Claro que es algo, tío. Yo tengo un 17 en administración. ¿Y aquí qué? Vamos a terminar. Necesito conquistar movidas, tío. Necesito hacerme un ducado. Pero ya. Demasiado tiempo estamos tardando. A la guerra de independencia. Similar, dice. Ni de coña es similar. Pero qué aliados tengo yo. Este tío que no iba a venir, ¿sabes? Es que este está otra cosa. Estoy en guerra. Estas guerras son las guerras que está teniendo mi aliado. Que yo he dicho que voy a ayudarle. Que no voy a ir a ayudarle, como lo sabes, ¿sabes? Pero bueno. Es un puto mentiroso, lo sé. ¿Cómo? ¿Rey Skule? ¿Cómo? No. Me jodas. Me han quitado lo del líder cultural, ¿vale? El reino de Inglaterra. Vale. Es que que habíamos dicho, ¿vale? Muy bien. Tú sabes cómo. Pasen nuestros intentos. Mis agentes no han hallado ningún secreto del duque Maritux. Tampoco creo que contrarás nada. Esta corte tiene menos vida. No, no. Sigue, sigue. Sigue, sigue adelante. Vamos a ver. Tenemos nuevo rey de Inglaterra. Hostia, pero que le han quitado todos los títulos al que se había casado con mi hermana. Espérate. Hostia, que le han matado al conyuge. Ah, con este. ¿Y este quién es ahora? Títulos. Joder, que tienes. Educado de Normandía. Vale, tiene un montonazo de... Vale, 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 vale. Y el heredero principal ya han tenido un hijo, ¿no? ¿Cómo que no? Que encima el heredero principal... Es su hermano, porque no han tenido hijos todavía. Vale, vale, vale. Es muy joven. Vale, 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 vale. No pasa nada. Ahí le tenemos, ¿vale? Ahora que no es mi aliado. Así es que... Solo tengo como aliado a este. Estoy metido en mil putas guerras con esta gente que no voy a poder... Buah. Yo te dejo que hagas tus propias guerras. Yo necesito terminar esto. Venga. Sí, sí, sí. Adelante. 75. Vamos a ponerte buen señor. Consígueme otro, pero ya. De hecho, sobre este condado. Vale. Me tengo que ir haciendo gales, tío. Porque si no... Y... Vamos a declarar la guerra nosotros aquí. Tú, príncipe... No tienes aliado ni tienes nada. Es un mierda, es lo que eres. Pues toma, declarar la guerra. Oye, espérate. Estoy haciendo muchísimas cosas. No he grabado ni nada. ¿Vas tú cómo se me...? Guardar partida. Episodio 4 ya. Guardamos. Tío, ¿cómo cambian los planes en este juego? O sea, tú tienes unos... Porque voy muy bien. Si en realidad voy muy bien. Fijaos el pedazo de trozo de mapa que tengo. Soy un... No soy duque. Pero soy... Estoy muy cheto, ¿vale? El problema, tío, es que no tengo un puto ducado. Que es que ya estoy limitado, tío. Ahora voy a conquistar esto. ¿Vale? Y voy a tener un condado de más. Y hasta que no me pueda tener un título de duque es que no voy a poder. O sea, es que es una putada. Bueno, vamos a declarar la guerra este, tío. ¿Vale? Declararemos la guerra. ¿Vale? Vamos a llamar a mi ejército. Voy a esperar un segundo. Cojo mi ejército. No vengas para acá, hombre. Así que ese de los enemigos. Vale, no he dicho nada. Vamos a quitarle esto. Son unos pocos meses. Le ganamos rápido, rápido, rápido. Guerra de lámparo, espionaje, incesto. ¡Ojo! Y ya tengo un anzuelo sobre mi duque de Nothrambia, ¿eh? Que esto... Hay que tener anzuelos sobre él, ¿eh? Mientras cumplía con sus deberes, como mi jefe de espías, Riff Riffwald, ha descubierto un secreto que ocultaba mi señor duque de Merdod. Hostia, que me está tomando la voz ahora esto. Merdod ha cometido el más vil de los pecados. Un crimen contra el mismísimo dios. Solo alguien muy enfermo entraría en tratos carnales con su propia familia. Hostia, ¿eh? Vale, descubres el incesto sobre el duque de Marenoth. Venga. Descubierto ahí. Momentito. Ahora yo no tengo un anzuelo. Sobre el gran duque de Conan está atacando. A ver. Chantaje. Usar secreto descubierto para ganar un anzuelo. Incesto. Si no acepta, se desvela su secreto y me quedo yo sin anzuelo. Pero vamos a intentarlo. A ver si yo lo necesito. Y conseguir anzuelo débil. ¿Vale? Esto está de puta madre porque... A ver, hemos tomado esto. Lo hemos tomado. Hemos ganado la guerra, ¿no? Supongo. No. A ver. ¿Cuál es el simulito? Es este. 63%. Vale. Vale. Ah, que me estás intentando tomar tú esto. Vamos, voy a por ti. Bueno. A ver, a ver. Un momentito. Un momento. Han declarado la guerra, mi señor. Duque Marcon III al rey... ¿Cómo? Duque Marcon III. Hostia. Están... Vale, vale, vale. Y derrota... Hemos perdido contra el rey de Escocia. Nada. Mi... Mi suegro, quiero decir. ¿Vale? ¿Pero qué? ¿Le queda algo a mi suegro, tío? O sea, ¿le queda algo a mi suegro ya? ¿El leproso? Perdón. A ver. ¿Tu padre qué le queda? Quedan tres condados, tío. Cada vez más separados de sí. Es que al final vas a darle dar una puta mierda, tú. Muérete ya, leproso asqueroso. Eh... Mi ejército, por favor. ¿Cómo va? ¿Ya hemos ganado? 100% no. Esta es 66. Pues tira para acá, ¿vale? A ver, lejos de casa. Un extraño se presenta ante mí. Llevo una semana esperando en las puertas del castello, mi señor. Me informa el guardia. El hombre se inclina profundamente. Me llamo Cole, vuestra alteza. He viajado por todas partes y visto muchas cosas, pero mi familia y yo estamos agotados del camino. Si nos permitís quedarnos, estaré encantado de compartir mi conocimiento del mundo con vos y ser vuestro sirviente. No, pero esta se tiene que convertir, ¿eh? Que se convierta, venga. Ya tengo más cortesanos. Vamos a puntir. Coño, 38. Es que eso me está tomando algo. Vamos a ver. A mí no me han tomado todavía nada, ¿vale? Esto es de la otra guerra que tiene mi señor contra... Qué pesado, tío. Pero este de aquí me está jodiendo. A ver, que tome yo esto. He ganado la guerra. Todavía no, 51%. No me jodas, tío. ¿Pero dónde me estás, puto, atacando tú? ¿Qué eres un mierda, tío? Vamos a ver. Tira por este, anda. Espeonaje, asesinato. Ojo, que sigo ahí, ¿eh? Duque Emswith. ¡Mira! La que está... No es cruel y despiadado, sino también deshonroso. Descubres el secreto asesinato de Duque Moreno. ¿Ves, ves, 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 ves? Fue este, tío. El que mató a la prometida de mi hijo, tío. Este. Mientras cumplía con su... Mira, 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 mira de qué sirve esto, ¿eh? Secreto asesinato. Un momento, un pueblo desaparecido. ¿Cómo? A la luz de una sola vela. Ahora vamos a pedir un anzuelo. Por eso que eso va a ser un anzuelo poderoso. Que ahí ya le vamos a poder pedir más cositas, ¿eh? Uh, se pone emocionante esto. A la luz de una sola vela, mi dedo se siente... Se detiene en una entrada del libro de contabilidad. Algo no va bien. Pronto me veo revisando todos los registros del Eldon de Chershire. ¿Qué puedo encontrar? Al final está más claro que el agua. Parece que un pueblo entero ha desaparecido de los registros tributarios. Hostias. Bueno, a ver. El recaudador dirigirá la investigación. Puedo ganar un don de estilo de vida administrativa. Yo en persona dirigiré la investigación. Puedo ganar un don de estilo de vida administrativa. O... Pierdo estrés porque soy diligente. No, no. Este, este. Dejar al pueblo personalmente. ¿Vale? Momentito. Rocos, sois muy puto pesados y no os cojo nunca. Os acabo de quitar vuestros dos condados. No me estáis haciendo una puta mierda vosotros. Dejadme en paz. Pero lo primero es lo primero. Vamos a seguir sacándole secretos a este tío. Ofrecer pupilo. Ahora me está. Seducir conjura. No. Asesinato. ¿Qué? 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 ¿Uno más? Chantaje. Ahí, ahí, ahí. Anzúelo fuerte. 88% que aceptará. Y el fuerte este puede ser que me dé la independencia gratis, ¿eh? Podría ser. Yo no digo nada. Chantaje. Si no acepta, todo el mundo, si se desvela esto, le van a querer matar. Entonces, vamos allá, vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Chantaje. Conseguí anzuelo fuerte. ¡Oh! My friend, my friend. ¡Uh! Un pueblo desaparecido. Lo mismo. A ver, esto es lo mismo de antes. Cuando llego al pueblo acompañado. Pero mis guardias descubro por fin por qué los habitantes... Voy a bajar la velocidad. Por qué los habitantes dejaron de pagar los impuestos. Todas las casas están abandonadas y en ruinas. No hay rastro de nadie, ni siquiera de mi recaudador. Una sensación de pavor creciente se apodera de mí cuando mis guardias registran las casas silenciosas, convirtiéndose rápidamente en pánico cuando a uno de ellos os grita de repente. Aquí podrá ser cualquier cosa. El progreso de desarrollo de Eldon Chessae cambiará a más 50. ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Si salen rojos, ¿qué es malo? Nos marchamos ya. El nivel de control de Eldon Chessae cambiará en menos 10. Aquí podría ser cualquier cosa. Venga, voy a entrar. ¿Qué encontrasteis? Pero, amigo, my friend. A ver. Ahora yo... No le puedo declarar la guerra. Ah, porque tengo mis ejércitos. Bueno, claro. A ver, ¿cómo va mi maldita guerra con esta gente, tío? A ver si les cogemos. A ver. El pueblo desapareció. A ver qué pasa, porque esto me va a dar a mis cositas. Lo que me espalda la casa abandonada es un hedor asqueroso y un montón de cadáveres. La descomposición hace imposible saber cómo murieron. Pero incluso los cadáveres menos podridos no tienen ninguna marca obvia de muerte. ¿Qué más de este infierno de los cimientos? El Eldon de Chessae gana tierra despejada para su colonización. Recibimiento al desarrollo más 30%. Eso está bien. Y gana reasentimiento forzado durante 10 años. No, no, no. Eso tiene pita de ser malo. A ver. Opinión popular me 25. Impuestos posesión más 10. No. Paso de opinión. Este. Tierra despejada es más 30% al desarrollo. Venga. Ah, porque tengo... No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira por esto. Tira por esto. Hacia allá va. Tiene varios... ¿Cómo? Ah, espera. Que yo le puedo quitar esto también, tú. ¿No? Ah, no. Tira para allá. Al final me encuentro con ese. Nada, esto. Un pueblo desaparecido, ¿vale? He ganado un don del estilo de vine. Dice, no es ceremonioso, pero el fuego hace lo que debe hacerse. Observo las llamas consumir las casas anonadas hace tiempo, pero no durante mucho tiempo he visto todo lo que necesitaba. Pues un don de administración. Un momento. No le cojo la puta vida a este tío. Déjame ver esto. Obligaciones, vale. Exigir pago avaricioso. Exigir pago por anzuelos. No. Meritocracia. Reclamar el trono contra misión. ¿Puedo usar reclamar el trono contra mi señor? Está interesante, ¿eh? Desbloquear. ¿Puedo usarlo contra esto o tiene que ser contra el rey? Modificar pacto de vasallaje. Nada, nada. Es que va a ser en declarar guerras y cosas de esas, ¿eh? Asesinato, conjuro. Nada, uno más. Reclamar el trono. Nada, nada. Que siga. ¿Habéis visto para qué sirven los maestros de espías, no? A ver, venga. Así terminamos ya con esta puta mierda. Vamos. Cuatro. ¡No! Me tenía que encontrar con un ejército de mitad de camino. Si le voy a ganar. Pero, tío, que me haces perder tropas y el tiempo, tío. No me jodas que ahora vienen todos juntos aquí, tío. No me jodas, tío. De verdad. Al final voy a perder la puta guerra porque vienen estos para allá. Tira para allá, tío. Es que esto, necesito que se vayan estos de aquí. En serio, me están tomando ahora. ¡Buah! Tío, no me jodas. Al final mi maldita guerra se va a ver mal por culpa de esta gente, tío. No encontrarás un maldito ejército, tío, ya. Es que como venga para acá... Simplemente tengo que esperar un poco aquí, eh. También te lo digo. Saludos. Adelante. Presenta el alegato. Ya tengo alegato para ese trocito de ahí. Puesto consejo vacante. Ahora vemos. Los fieles se preparan para la guerra. Bueno, otra guerra santa, tío. Un enviado papal ha llegado a mi corte. Trayendo noticias del Vaticano. El Papa Alexander ha hecho una llamada a las armas a todos los gobernantes cristianos justos. Como gran duque católico, se espera que preparen a mis hombres para apoyar esta santísima causa. Patrocinada por la mismísima Iglesia Universal. A todos aquellos que tomen la lucha contra los viles infieles que profanan los lugares santos de Jerusalén. La Santa Sede los promete absolución total de todos los pecados y un lugar garantizado en el cielo. A estas sí que merecen la pena, eh. Mi guerreros estarán listos para luchar. Esto es lo clarísimo. Venga. Mi guerreros estarán listísimos. Sin beneficiario. Nombrar. Solo puedo coger a mi hermana. Les vamos a joder vivos. Vamos a esperar porque queda un añito, verás tú, que al final me joden mis putas guerras, tío. A ver. Puesto consejo vacante. ¿Quién ha sido el administrador? A este le caigo mal y es vasario mío. A este, que es este, sí, fijo. Este también. Pero este es mejor, claramente. Ah, sí, no. Ya te caigo bien. Vamos a ver, tíos. Por favor, no me jodáis. Voy a grabar. Guardar partida. Sobreescribir. Sobreescribir. Continuar. Está mi ejército aquí. 61%. Si me espero, si me espero, gano. Vale, pero voy a tardar mucho más y se viene la cruzada. Si es que tenemos que hacer esto rápido. El tema es que me puedo encontrar entre medias con este tío. Espionaje, asesinato. ¿Otro? Que también ha asesinado a esta. Madre mía. Todo lo que está encontrando mi maestro de espías. A ver, tres más. Pupilo. ¿Dónde está esto aquí? Reclamar trono. ¡Ja! De Brineig. Tiene sucesión. Título duque de Brineig. Ducado de Brineig. Todo este ducado que ya no es... Se lo puedo reclamar, ojo, eh. Con... Me lo voy a pensar. Necesito terminar antes esto, tío. Si lo consigo sería la polla, tío. Tengo que encontrar este. Si es que veis, me están buscando. Es que si me cogen, me revientan en el ejército, eh. Por favor, reventadles ya. Necesito ganar esta puta guerra, tío. A ver. Mata de Jan Duc, ¿no? Vale, cien por cien. Menos malquillo. Necesitaba ya terminar esta guerra, eh. Poner exigencias. Poner exigencias. Y de acuerdo. Ahora tenemos una tregua, con lo cual no le puedo conquistar el siguiente. Aunque tenga el este. Bueno, se lo puede hacer, pero ya que romper una tregua es un puto suicidio. Porque le va a sacar el fatal a la gente. Y yo ahora voy a poder reclamar todo su... Pero esto hay que estudiarlo, tío. Hay que estudiarlo. Tengo uno de más, además. Pero necesito ser un duque. Entonces, a lo mejor se lo reclamo. A lo mejor, ¿no? Volvamos a nuestras tierras. Se te conoce por tu dedicación a la fe. Muchas gracias. Y así, ¿cuánto falta para esto? 11 meses. Ya puedo partir luego para la guerra esta, papá. Pues nada, y ahora... Disolver el ejército. Hagan 31 días, sin problema. 31 días esperando. A este tío... ¿Cómo va él con la guerra, macho? ¿En qué guerra estás metido? Hostia, está preso. Le puedo reclamar el trono, pero eso... Espérate. A ver, guardar partida. YouTube, cuarto. Aquí. Sobrescribir. Y le voy a reclamar el trono. Pero, amigos, eso será en el próximo episodio. La cosa se ha puesto muy potente. Dentro de nada voy a poder tener este educado. Si tengo ese educado, ya no tendría problema. Y puedo empezar a dar con dados por ahí a la gente. Y se mantenerlo. Y además, creo que le voy a poder robar el trono a este señor. Pero eso, queridos amigos, lo veremos en el próximo episodio. Un besito para todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre. Y hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Chao.